Hacia Mario, eh, con todos mis respetos hacia Mario y hacia su pene, pero... ¡Joder! Debe tener ahí un miembro du... ¡Madre mía, tío! Spursito comentando el partido, ahí todo serio, modo táctico, bueno, fallamos en defensa, el ataque hay que mejorarlo, y no puede evitar decir... Es que no es normal, va, pero DJ Mario, ¿qué haces yendo a la Kings League? Que te están viendo ahí, yo qué sé, 300.000 personas sin carzoncillos, ¿qué haces ahí con el prepucio al aire, tío? Hostia, cómo le bota la polla a Mario, eh, con todos mis respetos hacia Mario y hacia su pene, pero... ¡Joder! Debe tener ahí un miembro du... ¡Madre mía, tío! ¡Pero qué bicho tiene este tío! Perdón, eh, pero es que, joder, vaya bicho, ¿no? Se pone a saltar, tío, parece eso, que... no sé, la manguera de... no sé qué cojones parece. Es que DJ Mario... Tiene ahí un martillo hidráulico, tío. Tiene ahí un martillo hidráulico, tío. Madre mía, DJ Mario, el día que se muera, Dios quiera que sea tarde, va a costar cerrar el ataúd, va a costar un poquito más, eh. Habrá que hacerle un agujero al ataúd para que salga el miembro por fuera, porque si no, es que el ataúd no va a cerrar la tapa. ¿Dónde va con esa pedazo? A ver, aquí hay otro. Leandro, me dice. Aquí se nota más, joder, Leandro, se ha analizado bien. A ver. Mira, Leandro. Lleva toda la mañana bien. A ver, es que esto es increíble, tío. Mira, mira. Es que no. Hostia, cómo le bota la polla a Mario, eh, con todos... No puedo con Spursito, de verdad, eh. No puedo con Spursito. Mi respeto. Pero mira su cara. Mira la cara de Spursito, en plan... La cara... La cara... La cara de Spursito, tío. La cara de Spursito. Hostia, cómo le bota la polla a Mario, eh. Con todos mis respetos hacia Mario y hacia su pene, pero... Joder. Debe tener ahí un miembro tú. Madre mía, tío. Pero qué bicho tiene este tío. Perdón, eh. Es que, joder, vaya bicho, ¿no? Es que es increíble. Es que es increíble. Mario, vas a tener que hacer algún tipo de declaración. Porque, o sea, no sé cómo tienes semejante armatoste. No sé cómo te cabe eso en el pantalón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Ha dicho algo, Mario, sobre esto? No sé... No sé cómo te cabe eso en el pantalón. Yo... No sé cómo te cabe decirlo en el pantalón. No sé cómo te cabe eso en el pantalón. No sé cómo te cabe eso.